Estamos ya convocando a aquellos que se quieran inscribir para poder completar la escuela secundaria. Damos una buena oferta pedagógica, ya que es en administración y gestión, por lo tanto, se puede trabajar en comercios, en un montón de ámbitos en donde pueden trabajar tranquilamente como ayudante de contador y aparte con la posibilidad de obtener un certificado de tango gestión, que es un programa contable, que es muy importante en todos los ámbitos contables, justamente, ¿no? Así que, bueno, ya está abierta la inscripción, estamos en la escuela, en Rawson 6390, de 18 a 22, esperando a todos los que se quieran venir a anotar. El lunes ya empieza primer año, los dos cursos de primer año, pero estamos inscribiendo, así que aquel que quiera acercarse, bienvenido sea. ¿Nunca es tarde para terminar los estudios? No, la idea es justamente que puedan cerrar un ciclo, es una escuela que brinda un montón de oportunidades porque está preparada para esto, es decir, aquel alumno que tenga la responsabilidad de tener una familia, de tener que trabajar y de otras cosas adicionales a los que tienen que ver con el estudio. Para ello tenemos todas las consideraciones que demandan los casos y atendemos muy, muy especialmente los casos particulares para que todos tengan la oportunidad de poder cerrar una etapa importante que tiene que ver con el estudio secundario, justamente, ¿no? Bueno, para aquellos que estén pensando en esta iniciativa, por terminar el secundario, ¿se pueden acercar? ¿Cuáles son los primeros papeles o documentos que deben traer? Bueno, lo importante es que vengan con documentos de identidad, original y fotocopia, partida de nacimiento, original y fotocopia, y que acrediten los estudios. Pueden venir con certificado de séptimo grado, pueden venir con certificado de sexto grado, pueden venir con certificado de tercer año, noveno de la EGB, que era el famoso cartoncito, o algún año de polimodal que haya quedado trunco. Y bueno, nosotros acá tenemos la forma de ubicarlo en función del estudio que él traiga hecho. ¡Gracias!